Y además, es más lamentable que la gran mayoría de la oposición venezolana, lejos de desmarcarse y condenar con firmeza este tipo de acciones, hoy son cómplices de las mismas. ¿Qué van a decir ahora? Ahora, un fal, material explosivo, entre otras cosas halladas, dinero, venía sembrando a lo largo del país grupos violentos para la desestabilización. De nuevo el mismo esquema, el mismo formato, pero esta vez buscaba una persona con antecedentes criminales, condenado por la justicia, inclusive antes de que triunfara la revolución bolivariana, ya este señor estaba preso por delincuente.